Con un hombro cubierto y otro. Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, todo se saldrá. Hola, qué tal, buenas noches. Como pueden ver, hoy es un día muy especial. Después voy a hablar del tema del día especial. Primero, Roberto Monaco nos va a cantar un hermoso tema, explica de qué se trata. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de Bobby Capó, que vos en un programa ya explicaste bastante de la vida de él. Sí. Sí, sí. Nació en Coamo. Pero igual, ¿podrías repetirlo? Puerto Rico, ¿está bien? Coamo. Coamo. La localidad de Coamo. Coamo. En Puerto Rico. El año 22, 1922. ¿1922? Sí. Mirá vos, yo tenía 1921. Bueno, no importa. Estoy adelantado. No importa. Me adelanté. Bueno, escúchame. Vos sabés que, aparte de ser autor de muchos temas importantes que han quedado, él estuvo en Nueva York, radicado un tiempo, y estuvo también con la orquesta de Javier Cugat. Tuvo mucho éxito, y después se dedicó a solista. ¿Era parte de ser autor, compositor, era músico también? Sí. ¿No? O sea, es que uno de los temas que hizo en Nueva York fue soñando con Puerto Rico. Y el tema que hicieron famosos los hermanos Rigual, Llorándome Dormí. Llorándome Dormí. Que lo grabó con Violeta Rivas. Exacto. Sí, sí, que fue un exitazo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ¿el tema se llama? Poquita Fe. Poquita Fe. Bueno, primero vamos a hacer una cosa. Hoy se cumple un año de programación. Estamos en una cosa que empezó por allá 8, 10 de junio, ¿no? Por allá, recordame, Ricardo, sí. 8 de junio. Con una cosa tímida, ¿no? De a poquito, de a poquito, de a poquito, nos fuimos afianzando. Y ya hace un año que estamos en el equipo. ¿Cuántas cosas pasaron, no? En un año. ¿Cuántas canciones me hicieron cantar en un año? Y vos no te digo nada. Bueno, yo quiero invitar a todos los que participan, ya de este lado, de aquel lado. Que trabajan. Nosotros también trabajamos. A todo el equipo, parte del equipo que se puede acercar, vamos a brindar por el año que estamos en el aire. Con te cuento y te canto. A ver, Michael, el cameramán, nuestro... Asistente. Asistente de cameramán. Michael. Ricardo. Ricardo Ponce. Sonidista Sergio Ariel Crespo. Sergio Crespo. Y el señor Ezequiel, nuestro cameramán oficial. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a servir las copas? ¿Quién se anima? Porque a mí me tiembla la mano. Bueno, ahí está. Vamos a brindar por el año que estamos en el aire. Y que la gente nos viene siguiendo, nos viene siguiendo. Y preguntan, y preguntan, y piden temas. Es una cosa que no nos dio una desatisfacción. Porque la verdad que es bueno hacer canciones, cantar. Y que la gente siga pidiendo cosas. Voy a alargar la cámara por un minuto, si me permite. Sí, señor. Ah, ahora sí. Por fin saliste. La copa de champán y me puede. Por fin. Ahora el tema. Perdón, acá hay un problema. Toma, toma. Dale, toma. Hay un problema acá. ¿Con qué vamos a cortar la torta? Mario tampoco debería beber. Porque él conduce. Claro. Y te dije que era cómico. Yo te dije que era cómico. Lo que pasa es que no quiere integrarse. Bueno, brindamos. Brindamos. Feliz cumpleaños. Felicidades. Te cuento y te canto. Bravo. Gracias por el público. Que aplaude. Gracias, Mario. No, no. Felicidades. Camila más. Maestro. Bravo. Por otro año más. Podemos invitarle, convidarle a la gente que está del otro lado, ¿no? Sí. Un poquito de torta, se lo merecen. Hay cinco tortas más. Cinco tortas más. ¿Cuántas hay? Cinco más. ¿Dónde? Yo no la vi. La trajo Mara. Bueno. Bueno, ya ahora hablando realmente en serio. Gracias por seguirnos todo este año. Y esperemos estar uno, dos, diez, veinte años más. Si podemos. ¿No? Ya tenemos más de treinta años nosotros. ¿No? Muchas gracias por seguirnos. Realmente es una satisfacción. Gracias nuevamente. Yo sé que siempre dudas de mi amor. Y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te fornaste de él. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces. Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudar de nuevo a perdonar. Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Dejemos que el tiempo nos brinde momentos. Sin nada. Sin nada planear. Sin nada pensar. Siguiendo caminos. Sin picar destino. Guiando el delirio. La mano de Dios. Una mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna. Tras el manto de bruma de viejas aventuras. Donde tus nostalgias esconden.